No estaba escondido, solo estaba entrenando Se me zafó el tornillo y el que estaba ajustado Siento lo que rimo, no me arrepiento al rato Ya perdí los estribos, no visito mi crano Se torna aburrido, por eso pinto mi psiqui Termino en un graffiti, mi esqueleto adornado Organizo mi aura color arco iris No es difícil, ya estoy acostumbrado Obligación de prender en llama al orgullo Mientras muestro mis oraciones en tinta sucia La tentación de morder la manzana estuvo Pero hacerlo es decisión tuya Psycho, rom, viol, microfón, checa, rap y unión Son una combinación buena a mi sonora Admiro con mi voz, letras atraigo La inspiración cuando el sol llega Hablo de madrugadas, también de noches Ambas reflexionadas por aspiraciones Esto ni comenzó y sonre en mis interiores Me sube la emoción al cantarte mis emociones Me siento raro, me siento un rato, no sé ni yo me entiendo Y sigo siendo aquel que corre como antílope Mientras tiro tres al borde sin que me importe caer Fucking song me tiene la cabeza llena Si no hago el mal yo no espero que me vuelva Aunque el karma ni me escucho e hizo que llueva Creo que será muy tarde para cuando se de cuenta Para cuando se de cuenta De que mejor ni discuta Hay que disfrutar la cuenta Regresiva que te apunta Arriba de un bumbasto se especifica Como comenzó con un dominó Son líneas quesitas Me gritan soy mejor y yo respondo no me digas Dreamar por placer y no pa' complacer mentiras No pa' complacer mentiras Me doy cuenta de que en mis cuencas habitan Mis mayores virtudes quizás Las cuales falsos identifican F-F-F-F-F-Falsos identifican F-F-F-F-F-Falsos identifican Gracias por ver el video.